... Yo solo quiero recordarle, no estamos perdonando, estamos pidiendo perdón. El PSOE, compañeros y compañeras, es un partido constitucional. Constitucional, eso es ilegal, eso tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Hola, hola, buenos días. No formo parte de ninguna trama, no me beneficia económicamente. Que quieren imputarme, obviamente, que lo van a intentar, sí. Vamos a ver qué dirá el Tribunal Supremo. María Beguña, con el Fernando Hernández. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue. El documento firmado por Esquerra y el PSC es un concierto, pueden escribirlo en arameo, pero que es un concierto como la copa de un pino. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos. Un año de legislatura de Pedro Sánchez. Un desastre sobre otro desastre, sobre otro desastre, sobre otro desastre. Este año ha sido el año, amigos, no ha habido gobierno en el mundo donde hayan pasado otras cosas. Bueno, empezó con la amnistía, la rebaja de las penas a los etarras, luego el famoso concierto, la gestión de la dana. En definitiva, amigos, esto no hay que lo aguante ni un día más. No hay que lo aguante ni un día más. Y es que la situación, y es verdad, es que este hombre pende de un hilo. De hecho, Sumar ha hablado claramente de que Podemos quiere que se convoquen elecciones y que van a reventar los presupuestos generales del Estado. Por cierto, hoy de nuevo ha perdido otra votación en el Parlamento, nueva derrota de Sánchez. Y es que, amigos, un gobierno que no tiene presupuestos, que no gana ninguna votación en el Congreso, que está haciendo una gestión pésima, que es un apestado en Europa, no puede estar ni un segundo más. Y, para colmo, por fin se ha revelado su majestad el rey ante la infamia de ese señor. Ya no solo con el tema de la dana, luego lo vemos, y la gestión que ha hecho Pedro Sánchez, sino lo que ha pasado en la cumbre iberoamericana, amigos, que ha sido patético Pedro Sánchez, y el rey ha tenido que tomar el control ante la dejación de funciones de este personaje, que ya es más bien un político, un muerto viviente, más que otra cosa. Lo cierto es que, además, en este año de corrupción, hemos visto los casos Ábalos, Coldo, Begoña Gómez. Número uno, amigos, no podemos aguantar ni un instante más. Y ese es el momento en el que estamos viviendo, un momento crítico para todos los españoles. Y es que, mientras tanto, amigos, mientras estamos viendo ya un año de legislatura, un año perdido para todos los españoles, un año de gestión horrible, un año negro para España, pues, atención, que la batalla ahora mismo está en Europa. Batalla campal entre el Partido Popular y el Partido Popular Europeo contra Sánchez y von der Leyen. Batalla campal por todo lo alto, amigos, en el sentido de que Fijó tiene que recuperar el pulso y se está poniendo, se está enfrentando a von der Leyen y Pedro Sánchez se está poniendo en peligro el gobierno europeo, la Comisión Europea. Atención, que Sánchez está intentando buscar apoyos para que apoyen a Teresa Rivera hasta en el partido de Meloni. Pero, ojo, que el Partido Popular y el señor Weber no le perdonan a Pedro Sánchez, no le perdonan que haya llamado nazi. Liberales, Partido Conservador y Partido Popular Europeo están en contra de que esta señora sea la nueva comisaria Teresa Rivera, una señora que en breve va a ser imputada, procesada y seguramente condenada porque, amigos, esta señora que presumía de no limpiar los cauces, que presumía de no drenar los ríos, que presumía de no hacer obras hidrológicas para evitar las irriadas y las inundaciones, quieren hacerla ahora comisaria europea. Esta señora no puede ser comisaria europea ni un segundo más, ni siquiera ser candidata, y esa es la batalla, amigos. Si Teresa Rivera no es comisaria europea, puede ser el siguiente paso que caiga Pedro Sánchez. Por eso, ahora mismo, es una batalla encarnizada, sin precedentes en Europa. Los europeos están incluso diciendo que España está trayendo sus problemas internos a Europa, pero, claro, los problemas internos de España, España es Europa, por lo tanto, son problemas también de Europa. Esa es la realidad. Y, mientras tanto, Von der Leyen, amigos, jugando al estilo como un taur. Siguiendo instrucciones de Soros para meter a Teresa Rivera y aguantar a Pedro Sánchez, pero el Partido Popular, por primera vez, ha hecho un frente común en toda Europa para intentar evitar todo esto. Señores, si el señor Feijo no es capaz de tapar o de sacar del tablero a Teresa Rivera, va a perder directamente el liderazgo del relato y, sobre todo, el liderazgo a la hora de hablar de la dana. Porque si le cuelan otra más con Teresa Rivera, ¿cómo va a hacer oposición al gobierno con todos los argumentos que tiene? Además, Pedro Sánchez va a ir al Congreso a dar explicaciones. Por fin se va a adivinar. No solo huye de Paiporta y huye por donde pasa y se va al extranjero, se va a esto del cambio climático y a decir que la dana ha sido por el cambio climático. Miren, señor mío, si la dana hubiera sido por el cambio climático y es verdad que hay un cambio climático que produce esas inundaciones, todavía su actuación es más criminal. Porque, aun sabiendo que esto puede pasar y que cada vez es más grave, usted no tomó ninguna medida. Ya está bien la broma de esta gente, amigos, ya está bien. Pero va a ir a dar explicaciones. Ese día puede ser decisivo. Vamos a escucharlo. El gobierno registrará este lunes en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia a petición propia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno, para informar sobre la gestión en relación a los efectos de la dana. Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, dado que Sánchez viajará a Brasil esta semana para asistir al G20, la previsión es que la Junta de Portavoces del Congreso incluya su comparecencia en el orden del día de la sesión plenaria del próximo día, 27 de noviembre. Hasta la fecha sobre el asunto, ya han comparecido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el Congreso, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Senado, el pasado miércoles 13 de noviembre. El próximo miércoles 20 de noviembre también comparecerá en el Congreso la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. Y es que, amigos, Sánchez tiene que dar muchas explicaciones. ¿Por qué no se han limpiado los ríos? ¿Por qué no se han drenado los ríos? ¿Por qué no se han hecho las obras? Que te hubieran salvado a todos los vecinos de Valencia. ¿Por qué no lo has hecho, Sánchez? Tienes que explicarlo. Tienes que explicar por qué la AMED dijo que a las 6 de la tarde iban a parar a lluvias. Tienes que explicar por qué la Confederación del Júcar se gasta 35 millones en publicidad en vez de hacer las obras. Tienes que explicar por qué no se avisó de que el cauce de los ríos eran cuatro veces, el cauce del barranco del Pollo era cuatro veces el caudal del río Ebro. Tienes que explicar tantas cosas y, sobre todo, tienes que explicar, amigos, tienes que explicar por qué abrieron las fresas. ¿Por qué abrieron las fresas? Porque lo que ha provocado esta gente con sus medidas de dejar libre al río es lo siguiente. Había tanta porquería en los ríos que cuando empieza a llover se empieza a hacer como una especie de balsa porque la porquería no dejaba que el río circulara. Cuando eso estalla, sale por los aires y encima empiezan a soltar agua de las presas, ¿qué es lo que provocan? Provoca una especie de ola como si fuera un tsunami. Por eso se inundaba eso a una velocidad de vértigo, porque había como si se hubiera roto una presa directamente, provocado una ola gigantesca. Eso es las medidas de los ecologistas, las medidas de Sánchez. Y es que, amigos, en Paiporta, en muchísimos lugares de la Comunidad Valenciana, sigue siendo un desastre. No se está coordinando bien la gestión, no hay un mando único, las ONG del gobierno van ahí a hacerse la foto y a ver si pillan algo por medio. Y es que las imágenes que nos llegan son dantescas. Vamos a verlo. La Comunidad Valenciana Y es que si a Televisión Española le parece que eso, recuperar la normalidad, yo creo que no, amigos. Eso parece un campo de batalla. Y está pasando aquí todavía. Pasó el día 29, estamos a día 18. Y sigue, amigos, y sigue sin hacerse una gestión correcta y se sigue abandonando a la gente que no va a tener ningún tipo de ayuda. Amigos, es que van a dejar, hay tensión, que se ha perdido el 20% del PIB de la Comunidad Valenciana. Y esto supone el 2% del PIB nacional. Y mientras tanto Sánchez, dando dinero a Marruecos, a Mauritaña, y luego dice que si quieren ayuda que se la pidan. Vete por ahí. Pero ojo, atención cómo está la presa del hueso, el buceo, que al parecer ha quedado allañado todo esto. Yo no sé si se van a tomar medidas para arreglar esta presa. Vean las imágenes. Y mientras tanto, amigos, pues la izquierda, la ultraizquierda y este gobierno de majaderos, pues siguen diciendo que han hecho una gestión de la dana perfecta. Hombre, si perfecto es que hayan muerto más de 200 personas y que sigan muriendo más personas y que sigan encontrando más muertos, me parece lamentable, me parece un insulto a la memoria de todas las víctimas, de los familiares y de los afectados. Pero en este gobierno de majaderos tenemos a una majadera que brilla con luz propia. Y es Yolanda Díaz, amigos. Esta, ¿se acuerdan cuando fue a Galicia a recoger las bolitas? Anda que se la ha visto ahí ayudar a alguien. De hecho, ya también es otro zombi. Las encuestas a sumar están en caída libre y ya podemos, después del tema de Rejón, la ha matado políticamente. Pero escúchenlo, escúchenlo hasta dónde va su cinismo. Su cinismo y su ignorancia, amigos. Una ignorancia que a veces es insultante. Escúchenla. Bueno, yo estoy aquí compareciendo en calidad de vicepresidenta del gobierno de España gestionando una crisis. Y aquí me van a encontrar. Lo he hecho en pandemia. Lo he hecho en pandemia cuando se desplomó el PIB de nuestro país, 11 puntos, pero cuando se desplomó en Canarias el 40% en Baleares. Y con mis equipos he estado en Canarias, en Baleares, recibiendo muchas críticas en aquel momento, pero que eran absolutamente justificadas. Por tanto, estoy volcada de lleno en la gestión de una crisis y cooperando con todos los agentes sociales, con la llenalidad, por la tarde o ahora mismo, con las alcaldías. Lo voy a hacer también con la economía social y aquí me van a encontrar. Ahora bien, llegará el momento de las responsabilidades. Porque lo que sí que le puedo decir es que los servicios públicos españoles funcionaron bien. Los servicios públicos funcionan y lo han hecho bien. Y a las 8 de la mañana sabíamos lo que estaba diciendo la AEMED. Y sabíamos dónde estaba cada uno de nosotros en ese día. Por tanto, comparezco en calidad de vicepresidenta del Gobierno de España, gestionando una crisis, resolviendo los problemas. Aquí me van a encontrar siempre, pero llegará el momento en el que, por supuesto, como todo, se depurarán responsabilidades. Pues amigos, se puede ser tonto, muy tonto, y luego es esta mujer. Es un personaje siniestro donde los haya. Después del desastre que acaeció sobre Valencia, que diga que los servicios del Estado funcionaron bien. si a día de hoy ni siquiera han aplicado las prerrogativas que le obliga la ley a declarar estado de alerta. Sí, claro que Seguridad Nacional avisó de que venía una dana. Claro que tenían información, pero esa información la dieron, la dieron a tiempo, y dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? Doña Rogelia, ¿dónde estabas tú? Porque acabas de aparecer después de 20 días desaparecida. ¿Y aquí hay que pedir responsabilidades? Pues claro que hay que pedir responsabilidades. Y los máximos responsables están en tu gobierno. El presidente del gobierno que estaba haciendo el payaso en la India y que mientras se moría la gente estaba en una cena fuera de agenda. Dicen muchas, hay su información, dice que se reunió con la propia Delsi Rodríguez, que sigue desaparecido, que le han pedido ayuda y sigue sin dar ayuda, que ha sacado al lerdo este de la UME a decir sandeces y ha quedado un ridículo. Y esa es la ayuda. Salía Margarita Robles y decía que el Ejército no está para solucionar los problemas de la Comunidad Autónoma. Lo dijo Margarita Robles. Esa es vuestra ayuda. Marlas canseccionando a los policías que iban a ayudar. Esa es vuestra ayuda. Y esos son los servicios que funcionarían bien. Es que se puede ser miserable, pero es que si encima presumes de ser miserable, tiene un nombre muy claro. Y eso es lo que ha hecho hoy Yolanda Díaz. Presumir de ser miserable. Con esas palabras. Ya está bien la broma y encima la asunción de responsabilidades. Tendría que estar fuera Sánchez, el primero que tenía que dimitir por esta gestión infame, cuasi criminal. Marlaska, Margarita Robles y Teresa Rivera tendrían que estar fuera del gobierno. Eso es asunción de responsabilidades. Y a día de hoy no solo no quieren tener responsabilidades, sino que lanzan la mierda a diestro y siniestro para ver si se lo quitan de cima, amigos. Este es el gobierno que tenemos. Este es el gobierno infame. Y recuerden, amigos, que hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder, que quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal. Con nosotros estarán los mejores. Con nosotros está María Montero. Junto a María Montero tendremos al señor Requena, al diputado Requena, nuestro perito informático de cabecera, el señor Araujo, el hombre de moda, el mañico de moda, el señor Sancho, Marcos de Quinto también estará con nosotros y también tendremos a Zabache. Un programa, amigos, que no se lo pueden perder. Y además, hoy vamos a dedicarle el programa a nuestro querido León que nos está viendo desde Marbella, que sabemos que está muy malito y por eso le dedicamos este programa. Va por ti, amigo. Y como siempre, como siempre, recordar dónde nos pueden ver en la TDT. Recuerden que no somos una teledad y que somos una televisión que se ve también en la TDT de Madrid, la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Valencia, Murcia, también Islas Canarias, Sevilla. Nos pueden ver las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen uno, cómprase un 5TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordar que los Estados Unidos de América nos pueden ver a través de la plataforma Roku. y ya saben que nos pueden ver en las cableras norteamericanas y americanas por medio de TV Libertad, nuestra televisión hermana. En redes sociales, síganos en YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y recuerden que nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar. porque, lógicamente, ya saben ustedes lo que pasó en Paiporta. Ya saben que ante la ignación de Pedro Sánchez, Su Majestad el Rey dijo que iba a mandar a la Guardia Real. El Rey se cogió un enfado sin precedentes, perdón, Sánchez se cogió un enfado sin precedentes, hasta el punto que Su Majestad el Rey le dijo que él mandaba a la Guardia Real porque era jefe de las Fuerzas Armadas porque Sánchez le reclamó ¿Quién eres tú para mandar a ningún militar allí? Ha salido nuestros queridos compañeros de Cierre Digital y hablaban del bosqueo, ya lo hablábamos nosotros, que se habían roto relaciones, pero al parecer cuando en Paiporta se va Sánchez y luego se encuentra con el Rey, Sánchez le dice que por qué no le ha acompañado tras su cobarde huida y el Rey le dice que él no tiene que seguir sus pasos. Sánchez le prohíbe que sigan visitando y van a visitar a más poblaciones, se los prohíbe y el Rey toma la decisión que posteriormente visitar Valencia y directamente sacando de su agenda la presencia del señor Sánchez. Hasta punto Sánchez le prohíbe visitar en esa primera visita a Paiporta a otras poblaciones que le dice que va a hablar con Marlaska y le va a quitar la escolta de la Guardia Civil hasta ese punto y ojo que las relaciones no es que estén rotas por primera vez porque es verdad que su majestad el Rey ha sido muy complaciente con Sánchez no ha tenido un choque de verdad hasta ahora que parece que empieza a sacar pecho ante el desastre de esta gente porque claro viendo cómo están dejando morir cómo han dejado cómo Sánchez ha dejado al pueblo de Valencia cubierto de barro y fango y sigue dejando al pueblo de Valencia cubierto de fango pues lógicamente se tiene que tener un poco de dignidad y se hace pero ojo que las relaciones entre su majestad y Sánchez están cada día peor en la en el Congreso Iberoamericano en esa conferencia Iberoamericana en la cumbre Sánchez ni apareció además yéndose a la famosa conferencia de Bakú a decir sandeces de las que le gusta y es que el propio Rey ha dicho que se va a encargar de hacer esa cumbre Iberoamericana aquí en Madrid se va a encargar personalmente para hacer una cumbre que tiene mucha importancia en España que empezó en el año 91 y que España tiene que liderarla internacionalmente pero claro Sánchez es un PLL que no lidera nada ¿por qué? porque al final ha convertido en España en un país cipallo en una franquicia de las narcodictaduras ¿qué va a liderar Sánchez? ante la comunista Simbao ante Maduro ante el comunista de Cuba ¿qué va a liderar? nada pero ojo que es un paso muy importante por primera vez en seis años que la situación entre su majestad el rey y Sánchez haya una ruptura de relaciones por fin ha salido su majestad entender que si no defiende la corona este hombre se la robará porque si es capaz de dejar morir como ha hecho no mandando la ayuda inmediata al pueblo de Valencia no crea no crea majestad que le va a temblar la mano a la hora de quitarle de medio y recuerden amigos que no se engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues ahí tenemos amigos ya hemos vuelto y tenemos que contarles muchísimas cosas muchísimas cosas que tenemos que contarles a todos ustedes y vamos a empezar con esta noticia que dice que Sumar no tiene dudas Podemos quiere dinamitar la legislatura e ir a las urnas en 2025 atención que el plan de Iglesias empieza a funcionar ha triturado directamente a Sumar está triturado el ha matado ya con el tema de Arrejón ha situado al muñequito de Uracel en el Parlamento Europeo y encima ahora sale haciendo el ridículo en el programa de Risto diciendo todas todas y las tonterías estas que son decir estos comunistas y posteriormente y posteriormente pues pretende reventar los presupuestos al gobierno para que se convoque elecciones tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido a nombre de moda don Fernando Sancho ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús Ángel y compañía encantado de estar de nuevo con todos vosotros y bueno pues bien estoy bien viendo el partido de España mientras en los ratos en los ratos que tengo ¿cómo va? ¿cómo va España? ¿cómo va? ¿cómo va el partido? va 2-1 pero estaba mirando a ver si ha pasado algo no ha pasado nada o sea 2-1 ha empatado Suiza pero luego ha marcado un bolazo Brian o sea Brian Hill o sea muy muy igual la verdad es que bien y partidazo de Fabián eh partidazo de Fabián pues don Fernando díganos usted ¿cómo ve esto de su mar? bueno yo creo que es que sinceramente lo llevo anunciando muchos meses a través de de nuestra cadena de nuestra cadena hermana que ya sabes que en Zaragoza robo muy seguido lo digo también por usted don Jesús Ángel que lo sigue mucho ¿no? y a través de la TDT y a través del del canal de YouTube de que Pablo Iglesias tiene un objetivo claro ¿no? y es vengarse la venganza contra Yolanda Díaz ya prácticamente se puede decir que la ha consumado y contra Pedro Sánchez también porque lo tiene entre ceja y ceja después de todo ya no es que no contara con Irene Montero que es la madre de sus hijos ¿no? o con es que realmente la humillaron o sea Irene Montero la trataron con un desprecio absoluto eso no lo perdona no lo perdona Pedro o sea no lo perdona Pablo Iglesias y según vengo relatando desde hace ya muchísimo tiempo y esto lo confirma plenamente además es una información que viene procedente de un periodista como es Luca Constantini que yo creo que tiene muchísimo conocimiento de ese ámbito ¿no? del ámbito de Sumar y del ámbito de Podemos o sea que la fuente yo creo que es muy muy fiable y lo que lo que dije ya hace meses es que en cuanto Pablo Iglesias tuviera a su a la madre de sus hijos no sé si bueno su compañera o como quieran llamarle ¿no? Irene Montero en definitiva la ex ministra de de Igualdad bueno pues que cuando la tuviera colocada entre comillas por decirlo de alguna manera y bien colocada con un sueldazo en el Parlamento Europeo pues que ya se sentiría liberado para poder dar pasos adelante hacia la culminación de esa de esa venganza que pasa por dinamitar el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz además Pablo Iglesias es habilidoso porque realmente a él lo que no quiere es que le puedan achacar pues que al final ha roto y va a venir la derecha y la ultraderecha es lo que Pablo Iglesias quiere porque Pablo Iglesias en este momento sabe que bueno pues que al final va a haber un gobierno de la derecha yo ya no sé porque últimamente está creciendo mucho Vox y está bajando Feijó no sé cómo se quedará al final esa situación ¿verdad? a favor de IEMP pero indudablemente van a sumar muchísimo ¿no? ya la última encuesta de GAT3 le daba cerca de 200 escaños 190 y tantos a la suma de ambas formaciones con el subidón tremendo de Vox ¿no? que ya estaba en 54 escaños con lo cual me parece que entre unos y otros sumaban 195 o 196 escaños una barbaridad eso sin contar con ningún otro apoyo con lo cual la situación para Sánchez es totalmente no tiene nada que hacer por mucho que diga Tezanos y la situación es que Pablo Iglesias ha decidido que no habrá presupuesto si cree que eso va a ser definitivo para que no para que Pedro Sánchez tenga que convocar tenga que convocar elecciones anticipadas en las que Pedro Sánchez estará muy tocado el PSOE también porque el sucesor que tiene pues tampoco es muy fuerte y Yolanda Díaz ya desaparecida ya está sumar está acabado y Podemos se ha convertido en el gran referente de todas las fuerzas que antes de alguna forma aglutinaba sumar yo creo que Pablo Iglesias va a volver es decir que él va a ser candidato y quiere estar en el Congreso como el gran referente de la izquierda en la oposición su modelo para decirlo con claramente que la gente nos lo vea con más calidad es Melenchón es decir su modelo es el el que en ese momento aglutina a la izquierda francesa por encima de cualquier otro partido que es Jean-Luc Melenchón ese es el modelo y eso es a lo que aspira Pablo Iglesias pero Iglesias no es tonto o sea él sabe que esto lo puede conseguir solo desde la oposición él va a hacer una oposición feroz él se quiere convertir en un opositor feroz pero su objetivo es estar en la oposición y ser el gran referente de la oposición para ello tiene que tumbar el gobierno y el gobierno lo va a tumbar con la habilidad que ya lo ha realizado ha creado una consulta entre los entre los Podemitas y los militantes de Podemos han dicho que por supuesto si no es retirando cualquier tipo de relaciones con Israel y la otra condición que tampoco era asumible para 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 el gobierno pues es que no es asumible dice entonces no se van a aprobar los presupuestos es decir que lo ha hecho de manera en que no lo aprobará pero no será Iglesias el que tiene la culpa sino que es porque él ha dado la voz a todo lo que es las bases Podemitas lo ha hecho con habilidad de esta manera nadie le podrá echar en cara que él ha sido el que ha tumbado el gobierno de coalición no obstante Podemos ya lo tiene decidido ya lo veníamos anunciando lo ha confirmado este mismo lunes Luca Constantini en Diopletid y porque sumar lo tiene clarísimo ya también y la realidad es que además no solo va a ser el único la única falta de apoyo de Sánchez porque yo creo que Junts tampoco lo va a tener por lo tanto sin presupuestos tal como están las cosas Sánchez yo creo que no le va a quedar otro remedio más que disolver las cámaras y convocar elecciones queda poco don Jesús Ángel queda poco pues ahí quedamos las palabras de nuestro querido Fernando Sancho queda poco queda poco amigos un fuerte abrazo como siempre Fernando igualmente para todos muy fuerte muy fuerte y vamos a continuar presentando a nuestra invitada que es María Montero además el otro día empezó aquí un programa la ventana indiscreta con un éxito sin precedentes ya que tuvo unos índices de audiencia brutales buenas noches María y felicidades muchísimas gracias un placer ser parte de esta casa y gracias también por dar voz a la ventana indiscreta y lógicamente tenemos que hablar de esa encuesta de Tezanos dice el CIS de Tezanos salva Sánchez de la dana y le dispara cinco puntos la ventaja de PSOE sobre el partido socialista vamos a ver lo que Tezanos dice amigos lo ponemos aunque sea un poco de risa vamos a poner los datos de Tezanos lo que da cada uno no sé si lo tenemos compañeros ahí lo tenemos al PSOE le daría 34,2% al PP 29,3% 11,8% a Vox 7% a Sumar y 3,4% a Podemos esos son los datos que da Tezanos que lógicamente son los datos típicos que suelen hacer en las dictaduras bananeras para luego posteriormente dar un pucherazo controler el CIS si es que son van siguiendo todos los pasos fíjense ustedes porque claro es que Tezanos hace una encuesta en Paiporta y dice que Sánchez saca el 70% de los votos es Tezanos pero señora Montero lo que estamos viendo es que las otras encuestas hablan de que la izquierda se desploma de que el Partido Popular también pierde pero Vox se desata pero las derechas subarían casi 190 escaños más de 190 escaños muy contrario las encuestas privadas de lo que dice Tezanos que siempre está metiendo esa puntilla para ya se sabe luego para qué sí como siempre Tezanos va riendo para casa de hecho nadie se cree en las encuestas eso lo sabemos todos es su cocina pero además yo aquí voy a extraer una información positiva y es que si Tezanos cocina estas encuestas es que tiene miedo de caer en el gobierno y de que además se adelanten unas elecciones generales como muchos ciudadanos de Valencia están pidiendo y lo han dicho públicamente cada vez que les hemos puesto un micrófono estos días a los afectados de la Habana es decir hay tal descontento con el gobierno de Pedro Sánchez hay tal desafección ya ciudadana porque hemos visto que con la grave crisis de la Habana los ciudadanos son los que se están salvando la vida entre ellos se están ayudando entre vecinos se están dando de comer y voluntarios por supuesto y luego también a día de hoy me dicen fuentes policiales que están allí que hay una descoordinación todavía entre policías guardias civiles militares protección civil policías autonómicos es decir a pesar de los días que han pasado sigue habiendo descoordinación llegan muchos voluntarios no vestidos de uniforme para que no les sancionen por cierto que es otro dato importante que hay que contar ninguna cadena hotelera tampoco hemos visto que ofrezca habitaciones y alojamiento a nuestros policías bomberos en fin todos los voluntarios que han ido y por otra parte está nerviosa Moncloa está nervioso el gobierno de Pedro Sánchez precocinan una encuesta por lo que pueda pasar que nadie nos creemos está claro que esto le erosiona al Partido Popular pero además fijaos que aunque Compromís le ofrece incluso diputados en Valencia para una moción de censura el PSOE está diciendo que no o sea esto es porque el PSOE no lo tiene claro y porque no se quiere estrellar ni en Valencia ni en España no nos adelantemos y vamos precisamente con esa noticia que habla directamente que Compromís ofrece al PSOE sus 15 diputados para una moción de censura contra Mazón pero señora Montero si no es respaldado por vos al señor Manzón una moción de censura de los nacionalistas catalanes bancatalalistas y de los socialnacionalistas del PSOE les daría digamos el poder en Valencia o sea que no es ninguna cosa de locos si claro yo creo que el PSOE está siendo como prudente a ver por donde van los tiros porque además hay una cosa el PSOE ha demostrado una gran cobardía en la crisis de la dana por ejemplo Pedro Sánchez que salió corriendo el otro día eso para empezar y por otra parte ahora hay que trabajar muchísimo si eres presidente de la comunidad autónoma valenciana tienes que trabajar muchísimo todavía en retirar escombros en salvar a gente en rescatar cadáveres en afrontar el gran duelo que tiene esta ciudad las pérdidas económicas es decir no creo que los socialistas se quieran poner al frente de la dana representando a la yerenalidad mediante una moción de censura porque está claro que no quieren trabajar que no quieren dar la cara que salen corriendo si lo hace su jefe como van a dar la cara a los socialistas en Valencia entonces ellos están esperando a que sea Mazón el que saque las castañas del fuego como hacen siempre los socialistas y luego querrán llegar como salvapatrias con dinerito de Europa y del Estado para hacer creernos que van a salvar Valencia y eso es mentira no han ayudado a Valencia cuando tenían que hacerlo y esto espero que le pase factura a los socialistas en las próximas elecciones como tiene que ser como tiene que ser amigos el comportamiento canalla miserable y casi rozando lo cuasi criminal y digo rozando porque estas cosas lógicamente tendrá que decir las un juez pues tienen que pagarlo no solo a las urnas sino en los tribunales vamos a seguir dice la noticia que Von der Leyen está en la encrucijada de elegir entre Fijo o contentar a Sánchez con Rivera y es que amigos la verdad que la batalla es encarnizada ahora mismo en Europa y es muy importante esta batalla ¿por qué? porque sería la primera batalla política que haría que la responsabilidad de Teresa Rivera sobre la gestión de la dana tuviera su primer golpe político y su primera responsabilidad política el no poder ser comisaria política es verdad que luego esta señora si se deja de ser ministra perdería su posibilidad de tener que ser juzgada en el tribunal supremo le podrían juzgar cualquier tribunal pero sería un golpe definitivo y sobre todo para Sánchez sería un golpe definitivo en el sentido de que si Europa dice que esta señora no puede ser comisaria lógicamente le está diciendo que esta señora tiene responsabilidad políticas que tendría que dimitir y detrás de ella tiene Cris Sánchez porque es una vicepresidenta del gobierno si así es de hecho si Europa se manifestara contra la designación o nombramiento final de Rivera como comisaria europea Europa también lo tiene que argumentar no puede decir porque no queremos o porque no nos gusta esta señora o porque está señalada en España o porque tiene ya varias queridas interpuestas por varias asociaciones como por ejemplo Acciovir contábamos el otro día la ventana indiscreta es decir Teresa Rivera es un caballer político las cosas como son lo ha hecho mal en su ministerio de transición ecológica no se ha preocupado ni de las presas ni de los pantanos ni de la reconstrucción ni del mantenimiento y la dana le está pasando factura a ella que vergüenza que siendo ministra y vicepresidenta efectivamente Jesús Ángel no vaya a Valencia es una auténtica vergüenza que no vaya a dar la cara y esté en su sillón en Europa esperando ser nombrada comisaria pues si esta va a ser una comisaria europea que nos queda ya por ver porque no da la cara o sea un político tiene que estar en el barro de Valencia mojándose con unas gotas de agua tendría que estar esta señora visitando las presas visitando la confederación hidrográfica y preguntándose qué es lo que pasó de hecho voy a adelantar en una media ya exclusiva que vamos a contar la ventana indiscreta este próximo sábado y es que atención sí que ella tenía información sí que su ministerio tenía información desde primera hora de la mañana del 29 de octubre de que efectivamente estaban subiendo el nivel de 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 los barrancos exacto sí que tenía información y además hay gente de su ministerio que estaría dispuesto a a declarar esto en sede judicial es decir si tenía información de primera mano es ella la que tenía que haber levantado un teléfono y haber llamado a la ministra de defensa Margarita Robles y al ministro del interior Fernando Grande Marlaska y haber activado desde las 10 de la mañana haberse empezado a movilizar porque habrían podido salvar vidas entonces yo creo que esta señora no se atreve a aparecer en Valencia porque tiene mucho que explicar ya no digo ni en sede parlamentaria que debería haber ya declarado voluntariamente en el congreso los diputados por responsabilidad política sino tiene mucho que aclarar los ciudadanos valencianos y otra cosa más te digo Jesús hoy está hablando con gente de Valencia una de las cosas que más le duele a la gente en este momento es dónde están sus muertos por qué no hay una lista oficial con nombres y apellidos donde la gente pueda consultar donde se diga realmente qué está pasando o sea de verdad la gente está descorazonada con el tema de las víctimas de los fallecidos de encontrar personas desaparecidas es tremendo o sea que todavía no hay una lista oficial de muertos claro dónde vas a preguntar por un ser querido vale han denunciado desaparecidos ya dijo el ministro del interior bueno es que algunos pueden ser de otros desaparecidos otras cosas bueno pero vamos a centrarnos en la investigación que es localizar a todas las víctimas de la donna he consultado con un inspector de la policía nacional jubilado de la científica de la policía que están más que entrenados en cadáveres y me estaba explicando que cuando una persona se ahoga el deterioro en el cuerpo físico con agua no salada o con agua dulce va más rápido que con agua salada entonces cuando una persona se ahoga y van pasando días bueno lo que es el cuerpo empieza como a descomponerse pero como si fuera un poco de jabón me decía mira tú imagínate un guante de látex y jabón dentro que lo vas a tocar y te vas a encontrar esto entonces es muy difícil la gestión forense en este caso y por otra parte me estaban también señalando hoy la cantidad también de animales muertos que por la dana como se gestiona también la incineración de animales porque no es lo mismo incinerar una persona que incinerar animales o sea hay unas batallas abiertas ahora con lo que tiene que ver con las víctimas tanto humanas como animales y nadie del gobierno da explicaciones cuando ¿os acordáis cuando era la pandemia? a cada rato hay tal número de fallecidos tal persona contagia o sea si lo llevaban al minuto ¿por qué no se está haciendo esto con las víctimas de la dana? entonces hay una indignación total con este tema con las víctimas pues amigos ya 20 días y todavía no hay una coordinación concreta pero es que mire lo que sigue saliendo sigue saliendo la polémica de esta gestión que es una gestión y hay que repetirlo mil veces es una gestión que roza lo criminal un fundador de la UME habla claro de la gestión de la dana es algo que debe asumir el Estado y es que efectivamente es que es una obligación del señor Pedro Sánchez asumir la gestión de la dana y del señor Malasca asumir la gestión de la dana no pueden dejar la gestión de la dana el señor Mazón no pueden porque es responsabilidad del Estado tenemos con nosotros a nuestro querido Marcos de Quinto buenas noches don Marcos ¿cómo está usted? Hola buenas noches Jesús Ángel muy bien muy bien siguen saliendo las voces criticando a Pedro Sánchez por no tomar la gestión de la dana sí bueno y estabais hablando antes de de Teresa Rivera y hay un tema que yo no sé si caéis en la cuenta es decir Teresa Rivera es un apóstol del catastrofismo climático esto uy Dios mío el cambio climático mata y tal si fuera una negacionista pues yo digo bueno es una negacionista entonces no hace nada pero si ella que es un apóstol del cambio climático y sabe y se dedica a decir y dice como que se ha preocupado pero si usted estaba tan preocupada por el cambio climático porque no ha hecho políticas para prevenir la salud de los habitantes sino si Manfred Weber quiere hacerlo yo creo que sería algo bueno para los europeos le voy a leer una última noticia que dice lo siguiente dice la confederación del Júcar multó a Paiporta pero no hizo la obra contra la inundación del pollo ¿qué opina usted de que hayan multado al ayuntamiento de Paiporta por intentar limpiar esos cauces? no es una vergüenza y lo que sí es que la confederación del Júcar al igual que la EMET son unas instituciones que reportan a la ministra Rivera entonces te dice perfectamente cuál es esta esta filosofía totalmente ideologizada por parte del socialismo y de nuestro gobierno ellos se encuentran muy cómodos multando y prohibiendo y luego no haciendo nada para mantener todo perfectamente como ellos creen y para riesgo de los ciudadanos y sin embargo de lo que es ejecutar obra civil y tal pues nada lo increíble es que todo el presupuesto que ha tenido ese ministerio de Teresa Rivera no se ha gastado nada en ejecución de obras entonces ¿en qué se lo ha gastado? en propaganda porque eso es lo único que saben hacer no saben hacer nada para los ciudadanos nos quitan el dinero a los ciudadanos y luego nos lo devuelven en mensajes publicitarios y en este tipo de cosas y no en hacer pues bueno canalizaciones en hacer presas y en haber prevenido hacer limpiezas de cauces y haber prevenido lo que ha sucedido esta es una desvergüenza absoluta y yo creo que al final ya en España nada se dirime políticamente porque yo creo que la gente tiene una desvergüenza tremenda la política está llegando a los niveles más bajos que yo creo que hemos vivido desde la democracia y lo único que espero es que las responsabilidades se diriman judicialmente al final solamente menos mal que nos quedan el poder judicial y los jueces pues don Marco de Quinto como siempre un placer tenerle aquí en el mundo rojo un placer estar con vosotros buenas noches buenas noches y un fuerte abrazo y muy rápido María vamos a terminar con este bloque un repaso a que por ejemplo aquí en Madrid la confederación hidroaláctica del Tajo multó a la comunidad de Madrid por limpiar los ríos en Paiporta también multó la confederación del Júcar por limpiar los ríos en Elche ya el alcalde ha tomado la decisión de limpiar los ríos directamente porque es que es base para que no se produzca esto tienen que estar los ríos limpios tiene que haber presas tiene que haber obras si no volverá a pasar y morirán el mismo número de personas eso realmente lo que más me preocupa esta situación que se vuelva a repetir una dana que no estemos preparados porque esto está sacando a la luz la deficiencia en infraestructuras que tiene España y eso es altamente preocupante eso por una parte porque además aquí nos está costando vidas pero fíjate no solamente pasa con los barrancos y los ríos pasa también en las Islas Canarias que yo estoy en contacto siempre con bomberos forestales durante todo el año y con bomberos de Canarias y me dicen María los incendios hablamos de riadas y hablamos de incendios se previenen en invierno ¿por qué? porque por ejemplo en nuestra zona está llena de pinocha y antiguamente bueno y hasta hace muy poco tiempo los agricultores llegan y nos recogían la pinocha y se quedaban nuestras carreteras limpias ¿qué pasó el verano pasado con el incendio de Tenerife? ¿os acordáis? que lloramos muchísimo que llegó hasta el Teide pues que estaba todo lleno de pinocha Tenerife era un polvorín y corrió el fuego rápidamente aparte que tienes en contra la humedad el viento y el calor son tres factores que van en contra los incendios forestales en este caso y sufrimos una auténtica desgracia entonces pecamos de prevención efectivamente en materia de riadas e inundaciones pero también en incendios y esto pues nuestra querida ministra pues estaba por ahí Sánchez estaba en Bollywood bueno pues cada uno de los responsables ni siquiera estaba en España para dar la cara estaban fuera de España y ahora quieren culpar también a un presidente autonómico que también tiene su responsabilidad como si todo el foco hubiera que ponerlo en él y ellos no hubieran responsabilidades de hecho la UME que es un cuerpo de élite la creó Zapatero y realmente tiene todos los medios es decir y no nos van a vender la moto de que Mazón tenía que llamar a la UME para que corren a esos mentira depende del gobierno de España y si no los llaman y además incluso el propio jefe de la UME se ha ido contradiciendo en algunas declaraciones en ruedas de prensa que por cierto me hicieron fuentes de la UME desde cuando un jefe de la UME sale a dar ruedas de prensa es que no lo hemos visto en la vida ante situaciones también gravísimas que ha habido en Tenerife o en La Palma con el volcán nadie de la UME salía a dar ninguna rueda de prensa en situaciones también dramáticas entonces yo creo que es un gobierno totalmente descabezado que es como una huida hacia adelante que bueno pues que hable de la UME hará que hable la delegada del gobierno de Valencia el caso es tirar balones fuera y nadie y sobre todo hay otra cosa también que a mí me preocupa mucho Jesús Ángel son dos cosas una que nadie habla con papeles expedientes rigurosamente con lo que pasó que al final lo que cuentan aquí son los papeles y también y esto se lo hemos sugerido a nuestro perito Gabriel Araujo de esta casa y es incautación de dispositivos móviles para que nadie borre las pruebas de lo que pasó aquel día hay que saber dónde estaba cada político aquel día empezando por Teresa Rivera dónde estaba ella dónde está Amazon no dónde estabas tú qué dice tu dispositivo móvil qué estabas haciendo todo el día del 29 de octubre esa señora no nos ha dado explicaciones todavía ella tiene que decir dónde estaba tiene que enseñar su móvil y decir qué es lo que hizo todas las gestiones que hizo el día 29 de octubre y como veis no ha dicho ni una sola palabra efectivamente no es qué es lo que hizo Teresa Rivera qué es lo que no hizo porque teniendo información de primera mano no avisó eso ya no es una negligencia eso ya está tipificado en el código penal pero vamos a darles un consejo a todos ustedes a todas aquellas personas que tengan problemas de artrosis en las manos y en las rodillas atención que viene nuestro querido Adolfo Alvistu con una solución que está revolucionando directamente la vida de miles y miles de personas buenas noches ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús Ángel pues muy bien pues mira fíjate si este programa hace 100 años existiera y yo viniera aquí con estos aparatos ¿sabes lo que ocurriría? que a nadie le importaría ¿por qué? porque hace 100 años se moría con 40 años y no había artrosis es decir estos aparatos nacen porque porque vivimos más años fíjate en el año 2030 el 50% de la población tendremos más de 50 años y en el 2050 el 30% más de 70 años es decir que hay una serie de patologías enfermedades que vienen con la edad a veces pensamos la edad trae el cáncer si la diabetes si pero las enfermedades más fuertes que hay con la edad es la artrosis la osteoporosis que es esa falta del calcio de los huesos y la sarcopenia que es la falta de tono muscular ¿no? entonces estos aparatos están para eso porque vivimos más años queremos estar mejor la artrosis de momento no tiene cura pero sí tenemos que evitar el dolor en el caso de las manos tenemos que evitar un dolor que muchas veces es bueno me parece que fue el viernes hablando con una señora que los tenía dice es que yo no podía coger un plato no podía cortar un filete es decir son cosas que porque te duele tanto que además se van anquilosando y gracias a los guantes pues oye puedo mover ya no me duele o no me duele tanto o sea estamos mejorando muchísimo y en el caso de la rodilla lo mismo subir unas escaleras caminar lo importante que es caminar si te duele una rodilla y no caminas sobrepeso diabetes hipertensión o sea son dos aparatos que tanto para las manos para que no dejes de moverlas y puedas pasar el día normal y tanto para las rodillas para que puedas pasear caminar subir escaleras pues va muy bien por tanto os animo a que los tengáis en casa y donde podemos encontrarlo donde tenemos que llamar pues hay un teléfono podéis llamar ahora es tarde no pero dejo la llamada hecha porque porque ya sabemos que sois vosotros distrito de televisión espectadores os vamos a hacer un precio ideal 30% de descuento en el pack preguntar todo porque ya veréis que es bastante económico y os regalamos el tensiómetro que habla así que 900 730 122 llamad ahora para que seamos que sois vosotros pues don Adolfo un placer y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de esa exclusiva de nuestros compañeros de cierre digital de esa pelea brutal que hubo en Paiporta primero de la gente persiguiendo a Sánchez y luego entre Sánchez y su majestad el rey hubo una pelea hasta el punto que Sánchez dijo al rey que no fueran a otras poblaciones porque Marlaska no le iba a mandar el dispositivo de la Guardia Civil y eso aderezado además amigos aderezado con lo que ha pasado en la cumbre iberoamericana el rey solo salvando el pabellón nacional y tomando el control del Ministerio de Asuntos Exteriores donde Álvarez que se dedica a poner a su novia en la Cruz Roja no ha hecho absolutamente nada y ya ha dicho que se va a encargar de gestionar la próxima cumbre rota las relaciones entre Moncloa y Zarzuela por fin su majestad es el rey parece que empieza a poner terreno entre medias con el sátra para Moncloa todo esto se lo vamos a contar después de publicidad no se vayan no se vayan pues pues no se vayan porque si no ni la Begoña ni el Ávalo ni el Coldo ni todos estos majaderos que nos gobiernan se lo van a contar ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol